Llamaron un poco más la atención de todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Hoy vimos este estadio, Rosabal Cordero, prácticamente vestido de blanco y azul, siendo el equipo de la UCR casa. ¿Esto también genera algún tipo de preocupación o desmotivación en el conjunto académico? No, no, no. Este es el pago que tenemos por haber sido un equipo irregular en el pasado, haber descendido y andar con un mal rendimiento. Tenemos que pagar ese derecho de piso y convencer a nuestra afición, que ahora es un equipo estable. Obviamente usted tiene razón, la afición nos ha acompañado, pero ya vendrán mejores momentos. ¿Cómo le ha ido? Ya vendrán momentos buenos, entonces.